La transformación de América Latina 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 la ¡Suscríbete! ¿Cómo te van a bailar? So real quick. No, no. It's like five hours long. I know. No, I know. So this, we chose this song because it's Ernesto's song. It's one of Ernesto's favorite songs. So we just wanted to pay tribute to his memory. So, you know. And every practice, it was like, can we listen to Timba, Timba, Timba? Coyo, no, Ernesto. ¿Qué carajo es eso? At least this is good. Because all the time in practice, you know. Timba, Timba, Timba. That's what I want to hear. So, all right. Timba, Timba, Timba. Temba, Tumba. No, Timba, Temba, Tumba, no. Temba, Tumba, Timba. Temba, Tumba, Timba. ¡Gracias! 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 Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí En mi campiña yo soy feliz Con mi Guajira vivo yo aquí No soy yo que de tu mal viene tu culpa Y luego ambos disculpan el diablo le camina Cociendo tu peso plata Que yo con mi guajira vivo yo aquí Y te curo Sí, sí De curo No, no, sí Cociendo tu plata Que yo con mi guajira vivo yo aquí Gracias por ver el video.